Me voy a ir directamente a la sala de prensa para resumir el partido porque cogió Sebastián, el hombre del entrenador, el míster, el manager del Elche y soltó lo siguiente Hola, buenas tardes, empezamos con la red de prensa de entrenador del chico de fútbol, Sebastián Bacassese Pedimos turno para preguntar y nos identificamos con nombre y medio, por favor Aquí Buenas, míster, Quique Serrano de Agencia EFE Si nos puedes hacer un poco una valoración del partido Bueno, en líneas generales me parece que no pudimos trasladar al resultado lo que se vio en el desarrollo Una superioridad abismal en el primer tiempo donde un detalle de un balón detenido nos saca la... ¿Qué pasa? ¿Estoy hablando? Querido Querido La verdad que la superioridad de la cámara Para, para, para Se calentó, ¿eh? ¿Qué pasa? Querido Estoy hablando, querido Eh, se calentó, ¿eh? Se calentó A ver, vamos a deducir, no hace falta ser muy inteligente para imaginar que algún individuo que estaba ahí presenciando la red de la prensa Suelta esto, perdón En el primer tiempo Donde un detalle de un balón detenido nos saca la... No, no, esto, antes de esto No, no, pero eso también te quita Es que no... Es que no... Es que no... Es que no... Una superioridad abismal Tiene cara de Xavi Hernández este hombre En el primer tiempo Donde un... Grande pocho lo dice, Alexis Detalle de un balón detenido nos saca la... Por un detalle de un balón parado, ¿eh? Tampoco... Por un balón parado, dice Tampoco quiero reventarle ahora con palabras, pero... No, 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 ¿qué pasa? Querido Querido La cámara, pero respetate, estoy hablando La cámara, pero respetate... O sea, hay algo por la cámara No lo sé, no lo sé Lo que podemos deducir de esta situación es que nada más decir esas palabras Yo creo que no fue... Hubo una persona que tuvo una reacción, imagino que... Como una pequeña carcajada O igual estaba haciendo algo ¿Ha dicho ahora algo de la cámara? A ver, puede ser Puede ser, pero yo sospecho que alguna persona No sabemos quién Pero lo que quieres es meter leña al mono A ver, yo lo que sospecho Tampoco creo que sea algo imposible de pensar Que algún periodista o algún... Simplemente alguna persona, algún individuo Que estuviese dentro de la sala de prensa Déjame hablar, por favor El jueves les preguntamos a los compañeros Los estuvieron ahí Vale, confirmamos Pero... Claro, pero igual no se puede decir En cualquier caso Igual, muy probablemente Alguno hizo una pequeña carcajada Algún soplido Algún... En plan, ¿qué estás contando? Porque yo lo siento Sebastián tendrá muchos partidos a sus espaldas Pero tener la posesión del balón Y generar prácticamente los mismos disparos a puerta O menos incluso Que el Racing de Santander No es tener una superioridad abismal No es tener el dominio del partido No es ser increíblemente superior a tu vida Hombre, dominio del partido sí Dominio de la posesión y del balón Pero eso no es dominar el partido Hombre, a ver No, no, te lo explico UEFA Champions League Más allá de City, Madrid ¿Quién dominó el partido? El City Sí, pero... ¿Quién ganó el partido? El Madrid Vale, pero lo dominó el City ¿Cuántos partidos hemos visto de José Alberto? Que el Racing sin posesión El equipo rival nos está avasallando a pelota aquí, pelota allá Para un lado, para otro ¿Cuántas veces hemos tenido esos partidos? Y hemos estado cómodos, no Comodísimos en defensa Esperando al rival que se esfuerce en ellos Y tener la sensación de no sufrir absolutamente nada Pero esos partidos suelen ser de 50-50 No de 70-30 No, no, no Sí, sí No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Mira el Virgata Mismamente, partidos contra la Andorra En el que la Andorra te funde a posesión No estoy hablando del último partido de la Andorra Porque, lógicamente, con el nuevo entrenador Ha cambiado de estilo de juego Pero todos recordamos, seguro El anterior estilo de juego de la Andorra Te menea el balón de un lado para otro De un lado para otro Mucha posesión, mucho intento Para la hora de la verdad Disparos a puerta Escasos Y sensación de peligro Poca Pero en este caso Sensación de peligro había La del Elche había Pero no tanta Como está expresando este hombre Y para mí Yo veo un partido En el que José Alberto planteó Si desde el primer momento De, oye Que tenga la posesión el rival Nosotros le esperamos atrás Estamos cómodos sin balón Porque el Racing En el mayor momento O sea, en la mayor parte del partido Que no tenía la pelota Ha estado cómodo Salvo cuatro combinaciones Que, lógicamente, el Elche te hace Joaquín Solo salvadones Por supuesto Eso nadie te lo evita Pero también Hizo muy buenas ocasiones Al Racing Con mucho menos balón O sea, lo que quiero decir Es que tener mucho balón No significa controlar Tanto el partido Como lo hizo el Elche Y a hechos prácticos El juego sí El partido no A hechos prácticos El partido estuvo igualado Para ser mi opinión Y no es esa superioridad De la que estaba hablando Sebastián Pero es que estaba hablando De que, vamos De que el Racing Parece que no ha generado Ni una sola ocasión En el partido Que el Elche Ha tenido la pelota Todo el rato Y generando ocasiones Que el Elche Tuve mucha pelota Y generó Vamos a ver Mírame las estadísticas La voy a ver Estadísticas Disparos a puerta Del Racing Siete disparos A puerta Del Elche Cinco Eso es dominar el partido Debes tener tantísima superioridad Sebastián Creo que no Creo que tener Un 70% de posesión Puedes decir Que has tenido El control de la pelota Pero la efectividad Tararí Siete disparos a puerta Tres a uno Cinco a puerta Del Elche solamente Sí que me parece Que le faltó efectividad Tuvo muchas ocasiones Claras el Elche Como es lógico Al igual que las tuvo El Racing El doble de pases Claro, claro Lógicamente La posesión La posesión te lo compro Pero en ocasiones de gol Tuvo muchas El Elche Pero no tuvo la efectividad Que tiene el Racing Y hechos prácticos Insisto Para mí El resultado No me parece injusto Igual Tres a uno no Pero igual Uno a cero Dos a uno Te lo compro La victoria del Racing Para mí Entra dentro De De los planes De un partido Con este guión Antes de lo que Superaría a la Béisbal Como dice No lo tuvo Dice creo que También lo prepotente Sí, eso sí Vaya pintas Dícemelo más Alexis dice Yo aunque se me juzgue Lo voy a decir La primera parte Dominaron mucho Y además Con 70 de posesión Sí, eso sí Dominaron Pero bueno Eso Que dominar No significa Merecer ganar Porque tú muevas bolas Y no generas Al final Si tiras menos a puerta Que el rival Que te está haciendo Menos pases Pues de generar Generas lo mismo O menos Estuvo muy claro Las leche Y un montón De balones Que se apasearon Por la línea de gol Pero no había nadie Ahí para rematarlas Si no hay nadie ahí No demuestras Esa superioridad Chaval Dice Corocota Algo de razón tiene El gol del lago Fue un córner Tuvieron tres ocasiones Con paradores de esquieta Pero Abismal no fue Eso te lo gombro Tal y como lo ha dicho ¿Quién ha dicho eso? Corocota Muy bien Estoy de acuerdo Con Corocota Viendo el partido Desde el salinero Me quedé muy frío Con la primera parte Dice Alexis La primera parte Fue Fue superior el elche No por mucho Pero fue superior el elche Y De hecho Se me viene a la cabeza El paradón De Joaquin Izquieta Ese testarazo Que le vino un remate Y tuvo muy buenos reflejos Que en esa misma jugada Se paseó por encima El balón El elche Pudo haber hecho los goles Pero no los hizo Y muchos de ellos Fueron Pues porque no estaban Los jugadores Donde tenían que estar Porque no daban El último pase No finalizaban las jugadas Y eso también Fue más parte del fútbol Y si lo haces Eres superior Si no lo haces Te quedas en el camino Y te quedas con un 3-1 En el sardinero Y te vas para casa De hecho 41 goles a favor llevan Juegan mejor que marcan Y Jorgete Y pudo ser 4-1 Pero en Bola No sabe dónde está La portería En la última acción La que falló Yo creo que es más difícil La Más difícil De marcar La que metió Que la que falló Fue un rebote Sí pero era un poco escorado Y ya tenía encima El defensor y el portero Que les dio tiempo A colocarse Y la que falló Vale que también estaba Un poquito ahí Con un ángulo complicado Pero estaba solo Pero bueno Recordad el día del Alcorcón Los tenemos de todos los colores Y 0-1 Exactamente Exactamente Claro pero ahí Ahí sí que dominamos Sí pero ahí no salió José Alberto diciendo El resultado es completamente injusto No Es lo que hay Es fútbol Fútbol papá ¿Se lo dijo? Sí No me acuerdo Y lo ha vuelto a decir En la última rueda de prensa Porque es que injusto A ver Es que injusto fue Hombre pero no fue el mismo partido También te digo El Racing Alcorcón Que el Racing Elche Ni mucho menos Ni mucho menos A ver si es lógico Corocota dice Le habrá sabido poco Pero en otros partidos Hemos tenido unos otros 20 tiros Y hemos perdido Eso justo Eso lo dijo justo José Alberto Eso lo dijo También José Alberto El Elche es de los mejores equipos Ofensivamente De lo que ha pasado Por el Salinero Bueno 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 Como lo he dicho La verdad es que La superioridad de Asombrosa Del primer tiempo Como te decía Un detalle De un balón detenido Nos quita la felicidad ¿No? Y bueno Cosas del juego Que nos fue pasando A lo largo de la temporada La falta de contundencia Distracciones En algunos tipos De balones Sobre todo En los goles Donde El arqueo de rebote Y no podemos Terminar de sacarla Y la eficacia Y la eficacia ofensiva Termina marcando Un poco un resultado Para mí Injusto Injusto Frandi De un 2 a 0 Increíble que su equipo Solamente Haya Marcado un gol Páralo Se dejaron el sonido Del microambiente Del estadio Es que hubo Un error muy gordo Una serie de errores En el directo Me acuerdo que empezó El directo Se trabó Pusieron la imagen En el campo En fin Tampoco vamos a A verlo Pues ahí estaría La rueda de BKSS BKSS En fin Luego salió José Alberto También dijo lo suyo Estuvo bastante de acuerdo Con todo lo que dijo Tampoco vamos a Poner la rueda de presa A José Alberto Porque no dijo nada Que digas Buah No me había fijado Tiene toda la razón Y yo creo que Lo más destacable Es que le preguntaron Si estaba de acuerdo Con BKSS Y dijo que no Sí No fue muy explícito Dijo Bueno Es que ese es el fútbol Hay veces que Sacó la palestra Y dice Hay veces que nosotros También generamos No sé cuántas ocasiones Y no nos entran Pues hoy Joder Es que Es que Me da rabia Porque el Racing Es que mira la cifra De los disparos a puerta Vale Que generó más ocasiones Como tal El Elche Pero A la hora de la verdad No estaba ahí para rematarlas O no consiguen cuadrar bien Los centros Pero dominio Hay que aceptar Que el dominio A ver El que tira la posición Define dominio Dominio del partido Si tú tienes la posición Manejas el juego Mandas El que no tiene posesión Espera No domina Espera Vale Si esa es tu definición De dominio Igual te lo puedo comprar Sobre todo en la primera parte En la segunda No tanto En la segunda Se equilibró bastante Continúa la red de prensa El Yoyas Bueno pues ese 3 a 1 Ese gol de Lago Junior Asistencia de Iván Morante Del corner Del segundo de Peque El 2 a 1 De Tete Morente Y Jordi Boulard De rebote Tras un disparo De Ño Vicente En el 95 Golazo de De Lago Junior La asistencia de Iván Morante Pero el golazo de Lago Junior Es espectacular Un balón que iba a media altura De cabeza Con un ángulo imposible La cual La cual encima Por el único hueco En el que no había Ningún jugador Del Elche Para obstaculizar El esférico Y el único sitio También donde No podía llegar El guardameta El gol es espectacular Espectacular Esto nos deja con Números de playoff Sexta posición Con 58 puntos Empatados con el quinto Que también tiene 58 Que es el Oviedo Pero también empatados Con el séptimo El Elche Precisamente Que les dejamos también Pues con esos 58 Triple empate Entre quinto Sexto y séptimo Ahora mismo El Racing En En playoff Y Y parece que el Oviedo Nos gana el gol La verás Por lo que pone aquí En la clasificación Hemos tenido Dos empates Contra el Oviedo Me entiendo Que los goles Fuera de casa Será que No Me voy a callar Porque no No lo tengo Del todo claro En cualquier caso También me gustaría Destacar Del resto de la jornada Bueno El Leganés Que ha vuelto a ganar Y si no me equivoco In extremis El partidazo Para mí De la jornada Que era el español Sporting Se quedó Un empate a cero Un descafeinado Muy descafeinado Al final El resultado Por lo menos Y el Sporting No se ha descolgado Del todo Pero ya Quieras que no De los últimos Tres partidos Dos derrotas Un empate Se está descolgando El empate contra el español No está tan mal Sobre todo viniendo De una derrota De cero a tres Contra el Villarreal B Pero el Sporting Que se queda A dos puntos Del Racing Cuando estaba En una posición Muy favorable Hace pocas jornadas En fin Próxima parada El Mirandés Como decíamos antes Ya se han vendido Un montonazo De entradas 4.000 O 3.996 Que nos decía antes Alejandro Bermenjo Pero ojo Porque también El Racing Lógicamente Ha mandado Las entradas Visitantes Respectivas Al Club Deportivo Mirandés Y ojo Que hay iniciativa De parte del equipo Visitante En el próximo Encuentro En el Sardinero Partido por cierto Es el sábado A las 2 de la tarde Pues sí Parece ser que El Miramés Va a organizar Esos buses Esa flota de buses Que va a partir A Santander Y nada Ya Han dejado listos Esa quedada Para Para coger A los aficionados Que van a A llevar a las peñas Y demás Y Y nada Pues Poco más Esa es la La información Las entradas Valen 25 euros No está mal Y Y lo dicho A ver cuántos Aficionados De Miranda De Miranda Vienen Porque alguno Bueno Alguno decía Que no venía Porque la afición Del Racing Que no Que no lo está Tan bien Codeándose Con gente De leche Que también decían Que les había encantado Ese puta Elche Polémico Entonces Bueno A mí no me parece Para tanto Sinceramente Yo creo que deben De tener un poquito El recuerdo De la visita Del Racing A Miranda De Ebro Las quejas De todos los aficionados Del Racing Lógicas Porque aún siguen teniendo Después de tantos años Una puñetera Grada visitante Hecha de andamios Con un espacio Para el paso De gente Ínfimo Y pues Vamos a decir Que no es la mejor Situación De la grada Entonces Yo creo que Pueden tener Un poquito todavía Ese recuerdo Y por eso se quejan El partido Que es el sábado 11 de mayo Este sábado A las 2 de la tarde Y Ojo Porque aquí ahora sí que tenemos que De...